¿Cuánto ha sacado? Un 1. ¿Cuánto es? Un 1 en total, ¿verdad? Vamos a ver... Vale, ¿cuánto tiene la armadura? 3. Yuto, ¿verdad? Sí. Vale, Yuto va con 3. Vale, el fantasma se te lanza desde arriba y te empieza a agarrar y te clava bastante, te intenta pegar bastantes arañazos, haciendo un total de 5 puntos de vida. O sea, qué daño que diga, ¿verdad? Joder. Se le echa encima y le intenta, pues eso, colobar bastante. Y ya se le pasa, después de esto ya se le pasa lo que es la maldición esta. Y es turno de Drake, que también se le pasa la maldición. Vale, toca. Pues bueno, procedo a apartar a Yuto del fantasma y atacar con un mismo movimiento, a ver si es posible. Sí, o sea, puedes con una mano, con el escudo, ponerse en medio y atacar con el hacha con la otra, de alguna manera. Vamos a ver... Ah, genial. ¿Cuánto sale? Un 4. 4. Vale, 4. Le pegas directamente al fantasma, quitándole 3 puntos de vida. El fantasma, pues bueno, se echa un poco hacia 3. Y podría mover a Yuto a una posición detrás mía, por el... lo que he dicho, ¿no? Eh, sí, os podéis caer un poco como, como aquí está el fantasma, pues eso, se mueve un poco más, como más para arriba, para guardar distancia. Sube un poco. Y, eh, vale, y ahora se mueve a Ziland. Un momento. Se va poniendo fútbol. Vale. A ver. Eh, ¿cuánto tendría que acercarme más o menos para poder pillar rango a Yuto a la curación en área? ¿Curación en área? Para que pille a él más o menos como por aquí. Para que os pille ahí a... bueno, estaré también Drake en área. Yo no me he hecho la curación, ¿no? No, para mí y para Yuto. No, no, para ti no, para Yuto va a mí. Es a máximo dos aliados, ¿verdad? Sí, por eso, que era para curarme a mí y para curar a Yuto. Que estamos los dos a la reventar. Pues voy a acercarme para ahí más o menos. Vale, tiramos curación en área. Confiando en que Drake me va a cubrir. Y... corazón en área. Al momento me bajo un puntito. Era también un D6, ¿no? Si no he recordado mal... D6, sí. Y nos curamos 6 de vida a los dos. Muy bien. Me quita todo el estrés. Me quita todo el estrés. Vale, sí, sí, sí. Me queda uno. Me quita todo el estrés, tal... El daño, vale. Muy bien. Ya no me ha tiempo a alejarme más, ¿no? Porque... No, sí. Lanzas el hechizo y mientras lanzas el hechizo ya se va moviendo. Se mueve, sí, ¿no? Básicamente. A ver... Que ajo, cago, cago. Vuelve el movimiento. Va, que comaná. Es el movimiento. Vale. Dale, le lanzamos al maná. Vamos a ver en cuánto sale. No, no está mal. Tres. Tres más... Es un cinco. Un cinco total, ¿verdad? Vale, le golpea, le lanzas directamente el maná, el ataque de maná al fantasma. Le da, quitándole 6 puntos de vida. Y... Bueno. Intenta ir a por sino. Puedo verlo. Se mueve rápidamente. Sube por el tejado. Y... Eh... Dando así como un pequeño... Eh... Rodeo. Pues eso. Se intenta... Intenta atacar, como ha hecho antes con Yuto, directamente con las manos. Entonces, vamos a verlo rápido. Se ubicó el este, tú. Ajá... Cinco. Hostia. Vale, cinco en total. Y esto es... Es crítico, ¿no? Rápido. Es crítico de esquivar. Jajaja. A ver. Pues... Hemos dicho que tenía... Si, no. Son dos de armadura. Dos de armadura, ¿verdad? Sí. Sí. A ver. A ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos para que te puedas tanquear ocho puntos de daño. Vamos a pensar. Eh... Ha tenido una buena idea. Pero, ojo. Eh, eh, eh. Me ha faltado, tío. Eh, eh, eh. Uno... Dos de estrés. Son seis. Y luego, uno, dos, tres. Son tres consecuencias leves. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo? Porque me ha metido ocho de daño. Y no tenía ya recuperación. Pero ese fantasma que ha sacado. ¿Un ocho? Pues... Pues, pues... Tío, ha sacado básicamente eso, ¿no? Eh... Bueno. No, no lo puedo decir. Pero, en fin. Que... Básicamente, el fantasma, digamos, que... Ha entrado en una especie de trance. Se lanza por Sino. Y está ahí. Ah, quitármelo, quitármelo. E intenta defenderse. Pero, claro. El fantasma, pues, hace bastante... Eh... Le pega bastante fuerte. Empieza a arañarlo, y digamos. Y, eh... Pues eso. Le hace un destrozo... Un poco importante. Entonces, Sino está en peligro. Y... Es el turno de Yuto. Intentar... Salvar un poco la situación. A ver qué puedo hacer. A ver, si me meto... No, es que meterme ya. Voy a usar una daga arrojadiza de esas que tengo. Y se la voy a tirar. Aunque no... Aunque probablemente no la arrojadiza. Vale. Me dan seis. Vamos a ver. Tres puntitos. Tres puntos. Vale. Eh... Disparas y... O sea, lanzas un perdón. Disparas, no. Lanzas la daga y le das al fantasma por la espalda. Y... Bueno, pues... Le quita tres puntos de vida. Y... Eh... Vale. Después se mueve Drake. Pues... No me queda otra opción. Cargo, ¿no? Y le golpeo con el hacha. Vale. Y trato de empujarle lo máximo posible hacia la pared. Para que... Al fantasma o si no. Al fantasma. Trato de empujarle lo máximo posible hacia la pared. Para tratar de... Eh... Ganar tiempo. Para que si no pueda escapar. Está un poco chulo empujarle por la idea de que sea certerio. Pero si le empujas y tal y consigues... Que haces el centro un poco más en ti la tensión. Vale. ¿Cuántos en total? Eh... Cuatro. Cuatro, vale. Vale. Le golpeas y le quitas... Seis puntos de vida al... Al fantasma. Le echas hacia... Hacia el lado. Y lo... Bueno, le pegas con el hacha, ¿verdad? Ahí directamente haces... ¡Pua! Sí, con el hacha. Vale. Le das con el hacha... Intentando pues eso. En todo el medio atravesarlo con el hacha. Y... Eh... Bueno, pues como... Cual cuchillo que corta la mantequilla... Eh... Haces que el bicho automáticamente desaparezca. Yo le he quitado cien puntos de vida a este bicho. Se lo golpea de maté en las peores tiradas que tenéis. ¡Ay! O sea... ¿Sabes lo bueno? Claro. ¿Sabes lo bueno? Que la tenéis en la máquina de matar. Sí. Ahora... Le va a servir mucho. Jajaja. A ver. Ay... Joder. Se ha quedado un poco... Tiranosaurus Rex. Viendo que... Viendo que en efecto si no está hecho mierda... Le pregunto si... Necesita ayuda. Perfectamente. Perfectamente. Le responde eso, de verdad. Tan por orgullo se levanta y dice... No, no estoy muy bien. Tío, una mierda. Está sangrando por todos lados, cabrón. Arañazos, contusiones y asolados tiene. Un poco... Un poco más y estás en bolas, tío. Necesitas una túnica nueva. Lo que más me duele a mí. Con primeros auxilios no puedes curar nada de eso. No supongo. Igual puedo curar los arañazos. Arañazos igual. Eh... A ver... Puedo... ¿Hay alguna herida que pueda curar? Eh... De estados alterados... Si estuviera sangrando y tal con hemorragia eso sí lo podría curar o envenenado. Pero bueno, en este caso no está sangrando como tal. Simplemente es que se ha quedado... De heridas. Ah... Si, pero no hay alguna de esas consecuencias que pueda... A ver... Voy a mirar como tenía lo de la... Las consecuencias simplemente es por tiempo. Y ya está. Ya, pero a ver... Con primeros auxilios se pueden arreglar. Si, primeros auxilios... Primeros auxilios se pueden curar consecuencias. Es decir... Por lo menos las leves, si. Si. A ver... Con el novato puedes quitar... Puedes hacer escayola para quitar el efecto de hueso... Si tiene un hueso roto. Eh... Quitar el efecto de quemado... El efecto envenenado... O... Sangrando... O hemorragia. O sea... Eso eso lo puedes quitar con el novato. ¿Puedes tratar de apañar en los arañazos con las vendas? Eh... Le puedes dejar puestas las vendas para que por... Para que por lo menos... Mmm... Pues... No las tenga el descubierto. No las tenga el aire, evidentemente. Y eso, pero bueno... No ayudará... Y eso ayudará un poco con... Las consecuencias. Eh... Hombre, si le puedo ayudar. No le va a quitar la consecuencia directamente, pero bueno... A ver... Yo sigo teniendo el cálice este... El cálice de agua bendita. Que puedo eliminar dos consecuencias leves. Con eso, con ese efecto. No... Una moderada o dos leves. Puedo usarlo... Y las leves... Ah, pues si calidad... Es que no sé si... Me rata más esperar para quitar la moderada. Porque las moderadas son más chungas. Mmm... O quitarle dos leves y ya está. Ya, pero es que todavía... Todavía estamos a mitad de... La sesión. Uf, uf. Esperemos que sea a mitad y no aún en el principio. No, es decir, con la... Con la calidad de enemigos esto tiene que ser la mitad de la sesión. Mmm... A ver, de momento lo que sí que voy a hacer sí o sí es curarle. Ahora... Eso sí, obligatorio. Curarle no necesita. Voy a gastarme... Una cura normal. Voy a gastar la venda tú para... Taparle los carañazos. Vale, tienes... Una venda, ¿no? Vale, le curo dos. Porque la curación normal... O sea, la curación mínimo son dos. Vale. Se cura... Vale, pues si no se sube dos puntos de vida. Voy a gastar una venda para vendarle los carañazos y todo. Lo que pueda. Vale, pues... O sea, me guardo entonces el cáliz de momento. Pues... Bueno, sí. La pañasa es así un poco como podéis. En plan, le pone... Eh... Le pone la venda así, ¿no? Y tal, para intentar que... Que no se le infecte ni nada por el estilo. Las heridas. Y hace la alianza, la sanación para... Para intentar recomponerlo un poco. Vale. O todavía tenemos pociones, ¿no? Bueno, ya le he hecho la curita. Rato te di. Vale. Eh... Creo que ahora se movía... A ver. Oh, capigíamos el orden. Eh... Vale, ahora se movía... Iniciamos el orden. Hazla. Deberíamos de haberle... Dejado que... Sí, deberíamos de haberle... Y luego la... Bueno, da igual. Vale. Vale. Bueno, a ver. Al final las pociones siempre se pueden tirar... Más rápido. O sea, en cualquier momento. Y... Ya verá. Aquí es bastante... Aquí parece ser que hay algo dentro de esto. Sí. Tenemos por ahí cosas para recolectar también. Vale. Que también he visto antes un ore por ahí. Por ahí arriba. O sea, perdón. Hazla quiere hacer algo, entonces. Eh... Yo antes, mientras venía para acá, he visto por ahí... Un ore. Que me ha llamado la atención. Vamos a ver. Esta vez esperemos que no haya una hidra gigante. Eh... Bueno. Tengo que tirar rápido, ¿no? Eh... Sí, para subir va a tener que tirar rápido. Sí, porque es una zona ya pronunciadilla. Ya... Tienes que estar bien. Voy a intentarlo. Vamos a ver. Rápido es... Dos. Vale. Sube, digamos, un poco justito. En plan... Eh... Se repara un poco en una de las lápidas, pero... Eh... Consigue subir y más o menos... Eso. No... No se rompe la crisma. Y, pues eso. Tienes ahí un mineral muy fresco. Pues tienes primero cauto. No me debe ser que haya otra hidra. Jejeje. Yo sí que he puesto el cauto. Es imposible que haya una hidra, tú. Teniendo en cuenta que... No era una hidra para comenzar. Sí, bueno. Lo que fuese. Teniendo en cuenta el patrón de enemigo que encuentras cada vez que picas algo. Eso va, bueno. Vale, pues... Básicamente... Ahora... Ahora es cuando le salve un elemental de la tierra y se muere del... Jejeje. Jejeje. No, pero no... No sería la primera y segunda vez que Atlas mira algo y tiene un enemigo al lado y lo... Sí, la tumba que ella... La tumba esa. Eso fue buenísimo. Lo de... No, no... No hay nada. Seguiría parece un tío. Eso fue buenísimo. Jejeje. No hay nada. No hay nada. Era... Consigues dos minerales de cobre que se te guardan en el inventario. Ah, cobre, vale. Vale. Bueno, has cambiado el... El color. Sí, para más o menos para... Que diferencies un poco que tiene un color característico cada ore. Vale. Para bajar de aquí tengo que volver a tirar algo o ya bajo sin más. Mmm... Sí, podemos tirar rápido... No es que sea muy importante, pero bueno, por ver cómo bajas. Simplemente. De apoclesis. Y para ver si bajo robando, ¿no? Sí. Y si tomas la crisma. Que verá que sí. Hostia. Baja, baja jodido. En plan... Es que baja. Baja, pero... Se resbala al final y cae un poco de culo y se rompe un poco en la zona del coxis. Tiene que bajar el... ¡Pum! De cabra montañesa poco, la verdad. Y se pega... No, lo que pasa es que apoya... Que soy una cabra tío, que yo... Que debería tener ventaja en esto. Apoya la pezuña en lo que es una de las tumbas, pero como la tumba es... Ehm... Esto es como... Digamos, cónica. Redonda. Madre, milenio pasado... Se... Al apoyar, se resbala. Y... Y se cae y se da... En lo que sería la cola. Ehm... Bueno, luego a levantarme, en plan... Yuto, tú no querías esto. Las plantitas estas. Sí, sí, ahora voy a... Sí, ahora se me lo iría Yuto. A ver si quiere hacer algún apaño de algo. Pues... No voy a venir hasta... Hasta esas plantas. ¿A dónde es coño? ¿Dónde estoy aquí? Casi muevo... No estoy. Voy a... Voy a mirar estas prácticas. A ver qué son. Pues... Así con los conocimientos que recientemente han encontrado... Bueno, han encontrado Yuto sobre herbaristería y tal. Empieza así a investigar un poco y descubre que... Lo que tiene frente a él son... Dos especímenes de flor de ceniza. Que... Bueno, puedes guardarte en el inventario. ¿Y esas flores de ceniza sirven para...? ¿Flor de ceniza? Bueno... Bueno... ¿A? ¿Tienes alquimia? Sí, no llega. Pero aquí casi tan lejos. De momento... No está muy seguro, pero... Bueno, son flores... Te pueden servir para algo en el futuro, eso está claro. Flor de ceniza es como una... Pues eso... Es una especie de... De flor risácea que crece por esta... Por las zonas de... De las tierras de la peste y eso... Bueno, por la zona de los unos muertos, mejor dicho. Es típico de aquí. Vale... Eh... Drake no sé si va a hacer algo. ¿Yo? Sí. A ver, parece ser bastante obvio que aquí esto es una casa y que se puede entrar, ¿no? Mmm... Bueno, realmente... A ver, es una especie como de... Cobertizo... Es un cobertizo, realmente. Pero puedo entrar, que es lo que me importa. Eh... No hay nada... O sea, es... No hay nada debajo como tal, en plan, es un cobertizo. No tiene... No es que tenga una puerta... Ah... Por aquí detrás no es... No tiene como... Quiero decir, voy a bajar por aquí. Sí, o sea, puedes ir por aquí abajo para ver un poco lo que hay, pero... Básicamente dar por aquí el rodeo del ciclo. Ah... A ver qué hay. No hay nada. Eh... La zona ahí del... Del cobertizo... Por cierto, parece ser un camino, no sé tú. Mmm... Sí, es un camino, pero lleva como a otra zona de... De lo que es el campamento, lo cual no es muy... O sea... Esta habitación no es muy recomendable ir por allí por el hecho de que hay más esqueletos y tal. Y además parece que lleva una zona de... De... Lo que es... A la salida, ¿sabes? En plan, bueno... Porque nos interesa es entrar en los barracones, pero... EBS por ahí y eso es eso. Un poco extraño. Ah... Vale, si no... Voy a hacer algo... Un vestido de negromante. Vale. Eh... Tiramos cauto. A ver qué... Qué puede tener. Vale, pues echas un vistazo a lo que es el... El negromante y eso. Y... Bueno... Es un poco la túnica que tenía. Está bastante... Eh... Digamos que... Eh... Ha quedado un poco irreconocible. Porque entre... Las palizas que le han dado, la apuñalada, los golpes, la magia y tal... Se ha quedado bastante tocado. No obstante, eso no impide que... Bueno, que entre los artilugios que pueden haber sobrevivido al... Al... Al combate. Encuentras entre ellos una poción de mana mediana que decides guardarte. Eh... Miras en el otro bolsillo y tal... Y encuentras, eh... Un pequeño... Un pequeño frasco... De, eh... Lo que parece ser, eh... Antídoto. Un pequeño antídoto para... Para cuestiones de... Del veneno y eso. Entonces, muy bueno. Te lo puedo poner en el inventario. Vale. Si te parece. Vamos a ver... Poción de mana mediana... Ahí. Y también el... El antídoto. Vale. Eh... ¿Azlat quería hacer algo más o ya ha terminado? Eh... Realmente poco más. Vale. Yuto le queda a los míos hacer algo más. Quería acercarme al... Este negromante pero ya ha mirado... Si no, sigue. Eh... Yo voy a mirar estas platitas de aquí que me faltan. Vale. Echas un vistazo ahí a... A esas plantas. Eh... Que hay frente a las... Entre las tumbas. Y descubres que es más... Eh... Son otros dos especímenes de flor de ceniza. Que te lo he enseñado en el inventario, si quieres. Que... Es una flor bastante común en esta zona. De hecho es prácticamente de la única que crece. Porque es una... Zona con unas características ambientales muy... Muy... Concretas y... Y pocas... Flores o pocas plantas crecen o se mantienen... Aquí. Aquí. ¿Te las llevas? Si, si. Y... Eh... Vale. No sé si creo que el vídeo también ha terminado. Si no... Podéis continuar, supongo. Vale. Eh... Vale. Los cadáveres de estos troncos. Del arquero y del... Y del guerrero. Hay que echar un vistazo a lo que... Puede haber en ello. Puedo... Tirar una sola vez para los dos y así ahorrar tiempo. A dos tiradas de cauto y ya está, simplemente. O sea, tú tira una para este, para el ballestero y una segunda para el... Del hacha. Y ya te digo, en resumen algo, así un poco un resumen de lo que encuentras. Vale. Miras al ballestero y tal y bueno. Es una... Tiene una ballesta, digamos, un poco... Eh... Un poco roída y demás. No... No es de mucho interés. Y el otro... Del otro esqueleto. Bueno, pues ves que... Eh... El escudo de metal ha sobrevivido. Está en un... Eh... Buen estado. Relativo buen estado. Y... Digamos que podría... Podría ser usado. Bueno. Te lo puedes llevar, simplemente. Te puedes llevar el escudo de metal que tiene. Vale. Eh... ¿Lo coges o lo dejas? Cojo el escudo de metal. Vale. Pues lo voy a vender o algo. Sí, o sea... Te lo voy a apuntar. ¿Y quién sabe? Podría tener más escudos de mi escudo para escudear mejor. Va con dos escudos, eh. Te podrías pegar un escudo al casco y ya está. O podría daros un escudo a vosotros para que no desintegren por... Por mirar. O porque el enemigo os mire mal. O sea... O sea, incapaz de llevar. O incluso peor, lo que sería más dañino. Que se tiren un pedo con el culo hacia vosotros. Eh... Vale. Eh... Después de revisar así y de ocultaros un poco. Porque, bueno... Evidentemente después de toda la pelea es posible que haya... Que alguien pudiera ser alertado. Bueno, decidís continuar por donde parece ser... Eh... El camino a la entrada de lo que sería el... ¿Podemos aprovechar que hemos terminado esta instancia y me permitís ir al baño un momento? Mmm... Sí, o sea... Como... Como veas. Un brazo más creo que el turno es de Sina Lugo así que... Ha tardado un rato. Entonces eso... Ah... Vale, eh... No tardo nada. Ok. Que... Os seguís moviendo y tal. Entráis en lo que son los... Los barracones y eso. Y... Eh... Veis... La zona por la que se entra que es un poco... Extraño porque en lugar de ser lo que... Pararéis de un... De un... Fuerte lo que sea. De un bastión. Que son pues zonas bien iluminadas, llenos de guardias y tal. Pues curiosamente... Al... Al entrar pues veis que... Que es una zona bastante estrecha. Bastante poco natural. Mmm... Baja bastante para la izquierda. Abajo a la izquierda. Ahí. Vale. Veis que es una zona un poco... Estrecha. Eh... Parece casi un pasadizo. Y... Eh... Bueno pues... Viendo un poco el panorama pues... Decidís eso. Ir poquito a poco. Tío, cuánto grande. ¿Qué coño le está pasando a este? Que directamente se me está moviendo todo el rato. Eh... Lo bajo para abajo si me vuelve a subir para arriba el puto mapa. Eh... La verdad es que me ha pasado que me ha pasado a mí también antes. Igual moviéndolo con clic derecho. No sé si se te ha salido el cursor del mapa... Se bugea. Se bugea. Al moverlo se mueve, sí. No, no. Que no estaba haciendo nada. Que directamente le estaba dando a la ruleta para abajo... Y se subió otra vez para arriba. No, no... No sé. Pues si no se te arregla, actualiza ya. Sí. O haz clic en la barra de la derecha. O para subir y bajar y ya está. Y bajas directamente hacia abajo. Qué grande es este mapa. Eh... Vale. Pues, 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 pues... Después de esto... Vale, vale. Pues si no iría el primero y tal. Si no se podía mover. Vamos hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, sí. Bueno, antes que nada, antes que nada. Eh... Como buen adicto que soy, me tomo una pauti. Una pauti de mana, ¿no? Sí. Vale, pues nada. Como es una pauti media de mana, pues te quita la pauti y te quitas 2x de lo que sería la... del contador de mana. Que bien se ha venido a obtener ya. Por fin una casilla de mana extra. Vale. Pues nada. Sigue avanzando, ¿no? Por... Espérate que... Esto de... Puta pauti de mierda la he dejado en la peor posición posible. Para arrastrarte, por favor. Ahí. Perfecto. Es que no quiero ir uno a uno, ¿sabes? Quiero quitarle todo. Ya, lo malo. Es que se relaciona todo de golpe y dice, cuidado que a ver si al bordar me borro mi inventario y... La liamos. Claro, claro. Es que empieza a seleccionar y, claro, como se mueve solo la barrita esa de los cojones, tío. Fuah. Vale, pues seguir moviendo. Cuidadito. Cuidadico. Por favor, quiero no morir. Vale. Un mapa grande. Voy a quedarme un poco por aquí. Vale. Porque esto ya... Vale. Te asomas y ves ahí un poco una zona que parece un poco más natural. Ahora ya se mueve Azlat. Azlat va a seguirle un poco el paso y... Y poco así. Vale. Drake no se está vuelto. No, pues nada. Se moviera con ellos, claro. Tampoco tiene mucho más misterio. Yuto también, ¿verdad? Estamos en un pasillo, o sea, no... Sí, o sea, no tiene mucho más misterio. Si no hay más caminos, pues no creo que vamos a ir a otro lado. Sí. Lo más único malo es eso, que ahí hay que avanzar un poquito uno por uno. Hay que avanzar ahí uno por uno para entrar. Pero bueno. Ya más o menos a partir de aquí, a lo mejor si os podéis mover un poco a piñón. Ya en una zona más grande. Os podéis poner... A ver, los pasillos en malo por eso, porque... Se puede rayar un poco la cosa, pero bueno. Podéis... Podéis mover así un poquito tal. Lo somáis. Veis ahí un poquito lo que es la zona. Parece una especie de catacumbas. Con suelo, un riachuelo que pasa por abajo. Es algo sorprendente, ¿no? Y... Vale. Vuelve a tirar... Bueno, en este caso vuelve a tirar... Sí, no por delante. No sé si hacia dónde quieres ir. Lo voy a mover en conjunto, si ya se queréis. O muévete... Vamos a ver si el agua está... Está limpia. A ver... Ese es un vistazo de demás. Y... Por lo que ves... A ver... Tiene pinta de llevar bastantes restos de cosas. Es decir, es un agua que... No sabéis si viene de un pueblo cercano o que se usa en el campamento. Pero es un agua subterránea. Está sucia de... Lo que sea, de barro y de piedecitas. Es un agua... No es un manantial. Se nota que en esta zona manantiales tienen pocos. Es una zona... Es un agua... Está... Como decir... Está ligeramente turbia. Está ligeramente turbia. No tenemos nada que podemos usar como filtro y si eso luego la hervimos. A ver, podéis recoger agua de aquí, pero hay que dejar claro que es agua... Pues eso. ¿Puedo usar como una venda como para filtrar que no entre en piedercillas y cosas de esas y pues hervirla? O... Mejor que no tener agua. Sí. Porque a mí por lo menos no me queda. Eh... Hombre... Si el conocimiento es suficiente a lo mejor podéis hacer algún apaño de eso. O la podéis llevar luego y luego tratarla para... Para que sea potable. Pero bueno. Podéis vivir si queréis llevaros el agua del río en sobre este o no. No, no. Es un poco... Vale. Pues continuo. Bueno, podemos esperar. De momento tengo la sed. Vamos a esperar a ver si hacemos algo mejor. Vale. Vamos a ver. Vale. ¿Por dónde os vais moviendo? Por aquí. Por aquí. Vale. Vale. No sé. Vamos siguiendo a Shino. Total. Vale. 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 Hay que cruzar el río. Ha decidido tomar la iniciativa. Bueno, a ver. Por suerte es un río chulo un poco profundo. O sea... Es mojarse un poco pero... Pero bueno. Un poco cruzamos. Vale. Pues cruzamos. Vale. Pues cruzáis para adelante. El agua... Bueno. Nos lleva un poco... Eh... Nos lleva por encima de los tobillos y tal. No cuesta mucho. A travésáis. Las imponentes columnas que sostienen el... El pesado techo. Y... Eh... Vale. Vamos a ver. Eh... ¿Por dónde seguís? Hacia adelante más o menos. Por delante. Ahora hay los caminos, eh. ¿Por dónde vamos? ¿Por la izquierda? Por donde el agua seguramente haya... ¿Por aquí? Eh... Perdón por el retraso. Tuve un pequeño inconveniente. Nada. Eso. Habéis entrado en lo que sería la zona de... De la... Bueno. De lo que parecía ser el barracón. Pero hay una especie más bien de catacumbas raras. Y seguís hacia adelante. Eh... De momento estáis moviéndose en grupo. Es una zona grande. Así que... Hay unas... Como he dicho. Unas... Unos pilares gigantescos. Y... Podíais seguir. Podíais seguir. Pues eso. Había aquí un camino por la izquierda. Y por la derecha. En esas dos opciones. Yo un poco como veáis. Izquierda, ¿no? Yo diría también. No es que izquierda. Yo diría seguir el agua. Es el turno de Azla. ¿Tú qué dices? Izquierda? Derecha. A ver si seguimos... El agua seguramente nos encontremos algo. Eso sí. Pero bueno. A ver, me voy moviendo... Seguimos con la izquierda. Ya está. Veis que hay una pequeña... Una cuesta. Y se acaba lo que es la zona... Verde vegetal. Y subís un poco más. Veis que hay un pequeño pasillo. Y vaya, al fondo del pasillo encontréis unos restos interesantes. Oye, esta canción... Fuera de rol. Pero esta canción no salía tan bien en el 64 en los niveles de Bowser. No lo sé. Es posible, sí. Es plausible. Vale, pues ahora mismo se movería Yuto. Así que si quieres echar un vistazo. Vale, vale, vale. Yuto va a... A ir a ver qué coño hay ahí dentro. Dime que... Que me encuentro. Que... Que me voy a quedar esta vez. Vale, pues echas así un vistazo. Son unos restos... Eh... Parecía que era una zona que utilizaban como una especie como de guarida, vale. Y... Eh... Pues eso. Echas un vistazo a ver qué encuentras. Y... Eh... Dentro encuentras una... Una petaca de agua vacía. Que se ve que alguien intentó... Pues eso. Que quería conseguir agua. Y se quedó allí. Tenía una petaca. Un filete de lobo. Y unas cuantas cerezas. Encuentras así como tres grupos de cerecitas que se ve que alguien dejó. Vale. Siempre se lleva el... ¿La petaca qué tamaño tiene? El tamaño de una... La petaca... Joder, cómo te lo... Es como una cantidad implora. Es un poquito más pequeña porque es más... Más fina, digamos. Pero... Si. Como una cantidad implora. De la... De la cien. Más de la mente. Me viene bien para meter licor, no? Sí, licor. O cualquier líquido que pueda quepa adentro. Lo suyo es licor, pero... Bueno. Te voy a poner. En vez de petaca de agua, pongo petaca. Porque tiene más claro. Petaca vacía. Vale. Se te pone ahí. Podrías improvisar para veneno, ¿sabes? Tan solo no bebas. Si. Mientras te acuerdas de que... De lo que hay. Vale. Entonces, no voy a... Le pones la pegatina con una calavera. Cuando me vuelva junto, ya me he juntado con ellos Eh, sí, o sea, dais media vuelta, ¿no? Porque no hay más camino De chavas opción no hay ¿Puedo utilizar este río chulo para llenar nuestras cartifloras? No, el agua es turbia Es decir, no es un río chulo, no es un manantial Aquí, por desgracia, no abundan Parece que tiene que venir de alguna zona o arenosa O de una ciudad o algo Porque está ligeramente turbia Veis restos en el agua y no es limpia, vaya Es un agua subterránea Vamos al arroyo río arriba, a ver qué encontramos Por arriba, por allí, os decís otra vez Por aquí, para ver qué hay más para acá No hay nada más Abajo, para la derecha, ¿no? Ah, abajo a la derecha, queréis ir, abajo a la derecha Vamos a seguirlo, a ver si hay algo más Para abajo El río se mete bajo tierra, es decir, hay una especie de abertura y cae hacia abajo Pues nada, para arriba Por aquí arriba Solo queda Por aquí, ¿no? Eh, por aquí, ¿no? Eh, en su vida, ¿no? Eh, vale Drake, por aquí Pues la verdad es que Esas estacas no me gustan mucho No, por favor A ver, ves ahí como una escalera así grande por aquí Y una escalera más pequeña por ahí Y bueno, lo que haya por otro lado Entonces, pues más o menos tú dime por aquí Igual la grande es un poco más psicóloga, ¿no? Pa' dentro Eh, ¿por dónde dirías, Drake? Si esto es... Solo hay una opción Vamos a ir por la pequeña ¿La pequeña? La pequeña porque la grande tiene pinta de serla, ¿eh? El camino, de verdad No, está todo... Vaya, no se puede entrar Ves ahí que hay unas cuantas barricadas ahí puestas Y, eh, estacas y demás Y bueno, empezáis a subir por aquí Por el... Una especie como de... De camino extraño Que... Que han tallado en la roca Y bueno, ya vais a una zona de un terraplén Que está más, más arriba También hay unas escaleras que supongo que... Que subís Eh... ¿No? Sí No hay mucha más opción Porque el otro camino estaba tapado A ver Creo que si... Si os muevo... Así no... A ver Vale Es que tengo que hacer una cosa Es moveros al siguiente... Al otro sitio Vale Subid las escaleras, ¿vale? Y llegáis aquí A un piso... Al piso superior Digamos Ahora ya sí que sí Eh... Parece que esto ya... Esto ya es artificial O sea, aquí ya se ve que el suelo Es más suelo Que aquí ha habido un trabajo De... De la mano de... Bueno, digamos del hombre Pero... De un humanoide Y efectivamente Ya estáis Lo que parece ser una especie de... Cortín, estructura Que debería estar dentro del bastión Y bueno, seguís adelante Eh... En este caso Sino También sigue Que bueno ¿Por dónde vas? Eh... Izquierda 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 es esto, ¿no? Por aquí Ah, vale Bueno, segundo punto Desde vuestra perspectiva Esto es derecha Por la derecha Por la derecha Por la derecha Es... Tiráis A la derecha Seguís por aquí Son huesos No fucking no De hacer ver Uy ¿Qué es eso? Vale Eh... ¿Ves ahí una especie de...? Oh no, no 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 hay Ves una puerta Ah ¿La quieres abrir? Sí Mira, sí ¿La quieres abrir? Sí Vale, abres Así a pelo Abre la puerta Y ve que hay otra Pues eso Hay otra sala La estrellita Vale Eh... Solo hay un único camino Así que Sigue Hay una estrellita Sí, hay como símbolos En el suelo Eh... Hay algunos signos De... De lo que es la plaga Y demás O que es lo que dice La plaga Pero bueno Seguís Y tenéis Dos puertas Y luego también podéis ir de frente A ver Supongo que avanzar Es la de para arriba ¿No? Supongo yo ¿A dónde, tío? O sea, la puerta ¿De frente? ¿Izquierda, derecho o de frente? Arriba A ver, ahora sería el turno de Azlat Eh, digamos de ver Eh... ¿Hacia arriba? Yo primero puedo acercarme a la puerta A escuchar Aquí La puerta está de arriba Vale A la derecha tiene pinta de ver algo Vale Yo no me voy a escuchar aquí Concauto era, ¿no? Sí Tendréis que tirar concauto Vamos a ver Eh... Cero Pone en la oreja Y no escuchas nada Vale Aquí no parece ver Abajo Decías de mirar Uy, que he utilizado Y he tirado como Vale Eh... Me da tiempo a comprobar La puerta de abajo también Eh, bueno Puedes hacerte hacia un lado Escuchar y tal Y ir a la de abajo A ver si hay algo Sí Blanca dicho Igual puede haber algo Comprobo la de abajo Vale Abajo Bueno En la de la derecha Encuentras Bueno Pones el oído Y Escuchas Algo Cosas rompiéndose Escuchas cosas rompiéndose Como algo Algo Alguien rompiendo cosas Vale Algo definitivamente había Sí No te equivocabas Eh... ¿Vamos a entrar ahí Solo por si acaso O no nos arriesgamos? Con... Yo igual lo ignoraría Que hemos visto esqueletos antes Ha sonado algo rompiendo Si igual son más esqueletos Los esqueletos se rompen fáciles Menos los que me han pegado Menos el que me ha pegado a mí Es que tú no eras muy bueno rompiendo huesos ¿Sabes? ¿Cómo vais? O sea... Por el más de cortar venas ¿Por la izquierda, por la derecha o de frente? De frente tiene pinta de haber algo Seguimos al pasillo, ¿no? A ver qué hay Seguís al pasillo, vale Y luego si se volvemos a ir Es que claro Mis compañeros de la parte No son tan resistentes A ver A la de abajo Veis otra... Bueno, a la derecha veis otra puerta O seguir de frente Seguimos mejor No te que abrir puertas Seguir, ¿no? No sé si sois conscientes De lo que se nos avecina No deberíamos de seguir más al frente Por si acaso Ay, vale Si lo acabo Hay luz ahí al fondo Vaya, vaya, vaya Al fondo veis una sala Con... Tenía mucho zoom puesto Sí, yo tampoco me he dado cuenta, ¿eh? No me lo había visto Sí, o sea Básicamente ahí al fondo de la sala Veis una luz Y veis una silueta enorme Que está entre vosotros y el foco de luz O sea, con lo cual lo veis claramente Porque está haciendo A contra luz se ve bastante No sé, ya un poco decidí vosotros Igual no tomo la vuelta, ¿no? Es decir Tiene que haber otro camino Por ejemplo, esta puerta de aquí Había un montón de puertas por... Ahí atrás las dos puertas O sea, la puerta de arriba no escucho nada ¿Por dónde vais entonces? La puerta de aquí abajo De a la derecha Vale, ahora mismo Sería el turno de Yuto Por lo que digan ellos Deberíamos mirar a ver Que esta puerta sea una buena idea Pero enviar la puerta ¿Vas para atrás? ¿Qué puerta? ¿Esta? ¿La sala que estamos ahora? ¿O volver para atrás? Claro, podéis Continuar, ir para atrás O mirar la puerta A ver, yo les voy a preguntar Por dónde les parece mejor ir Por la puerta Por la puerta Yo no sé por qué se cierra Y por qué he actualizado la esta Y seguramente si tiro Ahora tengo que cambiarlo también Porque si no me tienes como JML Oh, no A ver No me lo digo Si no, ahora en bala te Vale, dos Vale, pues pones el oído Y aparentemente no escuchas nada Al otro lado Pues ahorro la puerta Vale Vamos a ver A ver, así Vale Y es ahí de frente, ¿verdad? Sí Vale, entráis Avanzamos, avanzamos, avanzamos Y como un Eka con Otir huevos Hostia Esto Vale, esto Esto es un derrumbe, ¿verdad? Sí, a la diaria de hecho Parece que había una especie Como de derrumbe en la pared Y pues eso Bueno, pues nada Vamos al principio En esta pila de esqueletos Podría haber algo, ¿no? También nos podrían atacar No, también podría haber esqueletos No, 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 no Vámonos 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 ¿Dónde va? ¿Media vuelta o qué? Atrás Si hay algo Cuanto más lejos De ese dicho Hay que llegar al otro lado Sí, sí ¿Dónde va? Media vuelta Atrás, sí Media vuelta Y vamos a donde estaban han dado puertas de antes. Vale, o sea, os vais para arriba, tal tal tal. Eh, eso era el boss del one shot, eh. Vale, parece que es un crocolisco de esos. Ahora te imaginas que lo que nos enfrentamos ahí lo hacemos el topo. A ver, el one shot lo hicimos bastante rápido también, eh. Depende de que tan buenos sean nuestros dos turnos, también te digo. Vale pues, Drake, ¿tú qué dices? Puerta derecha, puerta izquierda o volver. Bueno, hacia delante. ¿El qué? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Vale. Abre la puerta. Ya, pero si no mira nada, ¿verdad? Yo no he escuchado nada antes. Pues vamos a abrirla. Vale. Abreis la puerta. Más puertas. No se ve nada. Aquí hay más puertas. Sí. Tenéis puertas tanto a la derecha como a la izquierda. Allá un poco, como veáis. De verdad, a este arquitecto le encantaron las putas puertas. Sí, sí. Bueno. ¿Dónde queréis? Te pinto gol gol y tú se cae la mano de este tío. Eh, bueno, es turno de sí, ¿no? Un poco, así que sí, ¿no? Tú... 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver si encuentro la verdad. Derecha o izquierda. Eh, es que yo soy más de... De romper la pared. Sí, sí, básicamente. Para besar. Eh, venga, voy para la derecha, tío. ¿Por la derecha? Vale. Abre directamente. Sí. Vale. Eh, eh, eh... A ver si lo pongo bien. Sí. Vale, abre la puerta. Cabeza que se reinicia la canción. Pienso que estamos en combate, tío. Eh, al abrir la puerta, pues alguien que estaba ahí dentro, pues claro, se percata o dais cuenta de que había alguien. y se percata del hecho de que habéis abierto la puerta y, pues, en fin. Si es algo rápido, nosotros no hemos visto nada. Qué grande es, ¿no? Eh... Cabeza que un dios. Cabeza que un dios. Cerráis la... O sea, sí. Cierra, no tenemos nada que ver. Cerra con la puerta, cerra, cerra, cerra. Pero esa puerta parece importante. Vale, cerráis. Y, eh... A ver, la sala era muy grande, sí. El bicho se está... Bueno, el tipo se está acercando. Se acerca y comienza a golpear la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la antes de que la... Antes de que la última quede. Y le tiras... Y le tiras junto con la puerta a él. Eh... Salud de quiero decir. La puerta de aquí atrás está cerrada, ¿no? No la habéis abierto todavía. La de atrás no la habéis abierto. ¿La de aquí abajo está abierta o está cerrada? La de... La habéis dejado abierta. Sí, está abierta. Oh, genial. Ese es el plan. No, no es el plan. O igual sí es el plan. ¿Qué quieres, intentar cerrar esa puerta y llevarla hacia el bicho o...? Vamos a hacerle lo que viene siendo el truco del albendruco. Probablemente si abrimos esta puerta y la cerramos y nos retiramos por atrás... No. Si abrimos esta puerta y la dejamos... No. No funcionaría. Bah, haced lo que queráis. Lo que pasa es lo que está impresa. Le rompe... Le tiras la puerta encima. Atrás de este momento... No tenemos... No tenemos una mina Claymore o algo así que serían muy útiles en estas circunstancias. Veo que quedan dos mil años. ¿Útil sería? A lo mejor en este espacio temporal no lo aumentan. Las Claymore. Claro. Pero existen, ¿eh? Sí, bueno, a ver, sí que existen, ¿eh? A ver, técnicamente, sí, los ingenieros pueden hacer minas. Algo se puede inventar, sí. Si haces ingeniería, sí que es cierto que se pueden hacer minas. Pero creo que no contáis con minas ahora mismo. Eh... ¿Qué hacemos, tío? No sé, pero... Estamos ya jodidillos de antes. Vamos a entrar por aquí... Esto pasó por ahí la puerta. Vamos por la otra puerta esta, sí, ¿no? Pero bueno, esta puerta... Entramos por ahí como calputillas y corremos. Sí, vamos a abrir la puerta de izquierda y vamos a esperar que no haya algo. No me entero. ¿La detrás vais a abrir? Sí, vamos a esperar que no haya nadie detrás. Vale, antes de que el tipo abra, abrí... O sea, rápidamente abrí la otra puerta y os vais corriendo. Sí, y cerramos la puerta. Y cerramos la puerta. Vale. Venís para acá, hacéis pum. Eh... Aquí. A ver. Mientras el tipo intenta abrirla. Bueno, estabais haciendo fuerza a todo el mundo, claro, para que no la abra. Cerráis corriendo y hacéis así y vale. Y ahora rápidamente pues me tiráis cauto. Ah. 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 Uf, hijo, que... Ojo. 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 A ver, no me estoy enterando. Tres, tres, tres. ¿Y Drake? ¿Qué había que hacer ahora? Tira cauto. ¿Cauto? No, mira, ahí va el cinco. ¡Ojo! Madre mía. Vale. Eh... Cerráis la puerta y según cerráis... Eh... Os quedáis, digamos, eh... Lo que es... Eh... Pegados a... Aquí. A... A la pared. O sea... Antes de... Vais a salir corriendo y... Los cuatro os frenáis todos a la vez. Porque, eh... No os dais cuenta de que... Hay una... De que había una cantidad de pinchos importante justo delante de vosotros. ¿Habéis? ¿Habéis? O sea... Drake lo habéis visto primero. Se ha parado. Se ha frenado. Ha echado los brazos hacia los lados. Y os ha parado a los demás. Que también habéis frenado justo. Mmm... Bueno. Con la trinería del momento habéis tenido los reflejos suficientes para ver que iba directamente hacia una trampa de pinchos que habrían... Que se ve que habrían puesto para evitar intrusos. Así que... Pfff. No os la comáis por poco. Y ya... Os echáis hacia el lado y ya la podéis... Ya. Os vais hacia ahí. Joder. O sea... Ha faltado poco. Vale. Eh... Se iris para allá. La de frente, ¿no? Con certeza se abre la puerta y no sigue. Se come la trampa. Vale. A ver. Es aquí. Es aquí. Eh... Por favor aquí hay tantas mesas rotas. Pero bueno. No son mesas rotas. Son dianas. Ah, son dianas. Eh... Pues sí. ¡Oh! Un defaki de espejo. ¿Quién se asoma? Mmm... Tened en mente de que está maldito o algo es espejo, ¿no? Yo, yo, yo. O algo... O algo... O algo pasó en el espejo. Si no se asoma. Te presento. Vale. Si no se acerca... Eh... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Por qué entras...? ¿Por qué entras...? Es que no me atiene. ¿Por qué? ¡Te ha aparecido! ¡Te ha aparecido! Mira que en parte la imagen... He imaginado, pero he dicho... Es que quiero el espejo. Es que... Magia, ¿sabes? Es magia, eh. Puedo por noveno trazar de... 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 Alzar la mano, en plan... ¡Detente, idiota! Eh... Bueno, a lo mejor es un poco... Un metaroleo muy fresco. Madre... Madre dios... Estaba campeando, ¿no? Ese pavo. Eh... Si... Aparentemente... Os... Os han escuchado... Pegar el... El portazo ese de antes... Y... Uno de los... De los tipos que estaba aquí... Ha sido un honor luchar contigo... Pero... Creo que... Tranquilo, que ahora voy a tirar un rápido... Que le voy a esquivar... Tiene que rolear un nuevo personaje... Tiene que rolear un nuevo personaje... Esta vez que puede utilizar armatura... Poder... Al final... Si que voy a tener que usar el cálice... Tranquilo... Que le voy a esquivar ahora... Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Eh... Bueno, pues... Vamos a ver ese rápido... Muy fresco... Que va a tirar Sino... Y... Ojo... Vale, tira un 4... Vamos a ver... 3... 3... 1... 6... Vale... Vale... Y... En total... Vale... Madre... Tiene... Dos de armadura Sino... Si... Dos... Vale... Bueno... Menos uno que tiene de rápido... Por la... Por la esta... Vale... Eh... Básicamente... Una especie de mago tauren... Que había a la derecha... Pues había escuchado... Y... En cuanto os ve... Eh... Lanza un... Un rayo cataclísmico directamente... A Sino... Eh... Viéndolo... O sea... Lo ve por el rabío del ojo... Intenta pegar un salto hacia atrás... Para... Para esquivarse... Eh... No evita que el... El daño de área le golpee... Y le quite 3 puntos de vida... Bueno, bueno... Bueno... Eh... Es otra leve... Creémonos... Ya es modelada... Igual... Es que tengo como 3 puntos... Tengo solo 3 puntos de vida... No lo he controlado muy bien esto... Eh... Si... Vale... O sea... Directamente... Le da... Vale... Esta ya es... Esta moderada... Eh... Vale... El... El... El golpe en área... Le lanza directamente atrás... Hace... Ah... Moderada... Ahí está... A ver... Vale... Y mientras pues pongo el... Bueno... Le toca el turno a... Ayuto... Yuto... 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 A ver que haces... Master... A ver... Esto cuando es... No... A ver... No... A ver... Ya he vuelto... ¿Que me he perdido? Ah... Pues nada... Que estoy moderada... Si no te has perdido... Ah... Es que... Te llegué a hacer un agujero con el taladro... Para revelar una figurita... Cojón... Me voy a mutear... Eh... Te toca... Bueno... Te voy a decir lo que te has perdido... Por la muerte de Chino... Estoy bien... Estoy bien... Si esto unos días se pasa... Esto es una tirita y arreglado... No... Decaudo que no hay... Oh... O se mueve... O se mueve... O se mueve Drake... Porque ya se ha pasado el turno... Pero... 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 Pero mo... Moverse... Nada... Te voy a echar... Supongo... Bueno... Lo primero que voy a es curar... Ah... Luego voy a echar el... Yuto... O Drake... Pues eso... No... Yuto... Vale... Me hago invisible con el empresario... Vale... ¿Entro? No... No es que te sobre un punto... A ver... Y le pongo aquí... A ver... Voy a poner... Bien... Invisible... Vale... Eh... Ah... Vale... Eh... Turno de Drake... Pues... Vale... Vale... Eh... Me gustaría... Probar unas cosas... Vale... A ver... Puedo... Cuéntame... Voy a cargar hacia... El tauren... Dijiste que era, ¿no? Si... Es un tauren... Es un tauren... Y voy a pegarle con un machaje colosal... Vale... Vamos a ver... Machaje colosal... Un punto menos... Detenido... Eh... Ahora voy a tirar... Machaje con un enemigo... Si produce sangrado... Es más... Eh... Va con más 2 en vigoroso... Y... Si crítico produce sangrado... Es un 0... 0... 0... No ha sido crítico... Eh... 3... Sería 3... 6... 8... Y... Voy a... Es decir... Según acabo el ataque... Entropedo un poco... Es decir... Le pego... Con el... Con el hacha... Le pego el hachazo... Y me... Retiro... Le quitas... Le quitas 6 puntos de vida... Y... Eh... Y bueno... El... Lo que es el... El... El tauren... Intenta lanzarte un... Un hechizo... Vamos a ver... Pues... Le va a hacer el escudo... Me imagino... Si... Intenta... Bueno... Esquivar en este caso... O bloquear... Vamos a ver... ¿Cuánto te sale? ¿3? Sí... Vale... Ha sido 3... Vale... En este caso... El hechizo... Bueno... Eh... Bloquear con el escudo... El hechizo... En lugar de impactarte... Curiosamente... Te rodea... Eh... Te inflija... Empieza como a rodearte y tal... Y... Eh... Vale... Y... Básicamente... Succiona 3 puntos de vida... Ah... Se... Digamos que... Empieza como a... A... A prisionar... Y empiezas a notar como tu esencia vital... Se... Se desvanece... Y... Te alejas... Eh... Un poco... Para evitar que... Que te siga haciendo daño... Te echas un poco para atrás... Y... Después es turno de Sino... Perdón... O de Sino... De Aslan... Supongo que también cura... ¿No? Drake... No que... No vale la pena aprovechar la pasiva... O sea... Forzar la pasiva nueva... ¿Está a 0 Drake? Si está a 0... Si por eso... Estoy a 0 y 2 es 3... Vale... Pues... Por eso sí... Por si... Yo que sé... Por si querías aprovechar la pasiva nueva... O algo... Si... Tira una azul en área... Porque necesita Sino... Si... Vale... Por eso... No... Si no iba a curarle sí o sí... Así que... Esperemos que nos salga... Un 1 o algo así... Allá vamos... Me quito mi último puntito... Y... Es un de 6... Que tiro por aquí... Joder... Pero es un mínimo de los, ¿no? No... Es la área... No... En áreas uno solo cada... Vale... Si... En área no tiene mínimo... Es la... La de un un target solo... Bueno... Subís un puntito de vida cada uno... Joder... Y... Si no... Y no me daría tiempo como a usar el cáliz, ¿no? Para Sino... No... Ya sería para la próxima... O sea... Para la siguiente le puedes darle el cáliz en el inventario... O algo... Para que... Si no... Si... Porque teniendo ya una moderada... Es un problema... Vale... Pues... Aprovecho... Para tirarme una poción de vida grande... Vale... Y tomas una poción de vida grande... Con lo cual Sino ya se queda 3 de... Bueno... El máximo de vida... Y el estrés que le haga falta... Sería 2... Se queda 3 de vida y 1 de estrés... Se quitaría... Vale... Tener en cuenta que la Sino está tirando con... Menos 1 de vigoroso... Menos 1 de rápido... Menos 1 de ingenioso... Menos 2 en counter... No hacer... Vale... Y... Te asomas... Y... Te asomas... Ehhh... Me... Ehhh... Me... Ehhh... 1... No... 1... 1... Y... ¿Cuál es qué opción de hacer que me saldría... 7.... Este fue el mana...? ¿En básicos no puedes pegar...? ¿O... Si... Depende de mana, claro... Claro, tampoco un básico manado. Como me focusé en lo de mi... A ver, está Yoito por ahí en sigilo. Sí. Que puede ser una buena hostia.